Señores, acá nos encontramos con el presidente del Club Lagunillas, que hoy día sumó un importante triunfo y lo mantiene segundo en este certamen. ¿Qué opina sobre su posición, señor presidente? Pues que vamos para adelante. Pensamos que el otro partido que viene se va a estar más reñido que el de hoy. Pensamos que vamos a ganar un 3 a 2. Ese es el marcador que usted da, el pronóstico, cuando se enfrente al Jordan. ¿Qué opina de su arquero, que está como los menos batidos? ¿Usted cree que sacará su valla invicta este domingo? Tiene que echarle ganas, porque si no le echa ganas, creo que vamos a hacer un cambio por ahí. Acá los jugadores, según su comentario, usted es el dirigente del poder adquisitivo. ¿Cuáles son los premios para sus jugadores más destacados, si llegan a obtener otra vez el título de campeón? Lo que siempre les he dado pura carne. Carne asada. Entonces, está la promesa dicha. ¿Se va a hacer la parrilla en la casa del presidente? Nada fácil, si no aquí en el campo. Muy bien, señores. Muchas gracias, señor presidente. Y que sigan los triunfos. Aquí se viene también. Es un pedazo de carne. Muchas gracias por la invitación.